No sé por qué te fuiste de mi lado, vida mía Quizás, quizás yo vuelva a tenerte entre mis brazos Igual, igual quisiera tenerte cerca de mí Para estar muy junto a ti y adorarte solo a ti Tal vez, tal vez quisiera que tú vuelvas a mi lado Quizás, quizás yo vuelva a adorarte nuevamente Igual, igual quisiera tenerte cerca de mí Para estar muy junto a ti y adorarte solo a ti Yo te amo, yo te amo, yo te amo ¿Por qué te fuiste de mi lado, vida mía? Si sabes que vivo solo para ti Y si no estás, muero en tinieblas No sé por qué te fuiste de mi lado, vida mía Quizás, quizás yo vuelva a tenerte entre mis brazos Igual, igual quisiera tenerte cerca de mí Para estar muy junto a ti y adorarte solo a ti Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo